Este lunes por la mañana, elementos de distintas corporaciones acudieron a una de las calles del poblado 15 de mayo, justo en el principio de la carretera Durango-Mazatlán, para asegurar un vehículo abandonado. Se trató de un Nissan March con placas del Estado de México, dejado con las llaves puestas, a un costado de una edificación dedicada a la administración de una empresa forestal. Sin embargo, no se trató de cualquier hallazgo, pues en dicho automóvil mantuvieron privada de su libertad a una persona en un trayecto que se prolongó por más de 500 kilómetros. Todo comenzó el pasado 9 de mayo en la ciudad de Ramos Arispe, Coahuila, cuando se perdió todo contacto con un varón identificado como Andrés N., que como parte de su trabajo viajaba entre esa ciudad y Saltillo, también en Coahuila. Ante ello, y ante la pérdida del rastro también del automóvil, sus familiares y allegados iniciaron una campaña en redes sociales para intentar dar con su paradero, situación que mantuvieron entre el 10 y 12 de mayo por la mañana, hasta que desde Durango les llegó un aviso. Andrés había aparecido, ileso, en la ciudad capital. Aunque las autoridades no han dado mayores detalles, datos extraoficiales indican que el varón originario de Coahuila fue víctima de un plagio en su entidad de origen, hecho en el cual sus secuestradores lo metieron en la cajuela del Nissan March citado, donde se mantuvo por más de 24 horas y en un trayecto superior a los 500 kilómetros entre Ramos Arispe y Durango. Fue el sábado, cerca del mediodía, que Andrés fue localizado con vida en el bulevar Guadiana, mientras que el automóvil fue abandonado ese mismo día a un par de kilómetros de distancia de donde fue localizada la víctima, si bien no fue encontrado por las autoridades, sino hasta este lunes por la mañana. Hasta el momento, se desconoce si se realizó el pago de algún rescate por la liberación de la víctima, aunque ya se inició una averiguación conjunta entre los estados de Coahuila y Durango.